Basado en una historia real Guerra Después de tantas cosas, el hombre no ha aprendido nada Buenas tardes, ¿una persona? No, gracias, busco al señor Fritz Binken Ah, sí, él está por allá Pase, por favor Ah, sí, allá está, gracias Correste, Fer Por favor, toma asiento Bueno, gracias por venir ¿Te perdiste? Sí, disculpe retraso, pero me confundí con los caminos No te entiendo Ahora, ¿cómo está tu abuelo? Perdió la batalla, por desgracia Hace diez días Cuanto lo siento Espero que no haya sufrido No, creo que no Se fue en silencio, como dijo que lo haría Lo extraño Él fue un buen hombre Sí, él decía lo mismo de usted Gracias por recibirme y llevarme allá Yo también tenía que volver Por última vez Vamos ahora Yo lo sigo Ya Aquí es ¿Le gustaría hablar de eso? Debes haberlo oído de tu abuelo mil veces Sí, pero no de usted En fin Era diciembre de 1944 Y toda Europa estaba arrasada por la guerra Era un crudo, frío y húmedo invierno Noche de paz Yo acababa de cumplir los doce años Y esa víspera de Navidad Me encontré de repente En medio de la que se volvería La famosa Batalla de Sebauch La guerra no tiene días vestidos Se peleaba en todas partes Hasta el campo estaba cubierto De cuerpos en descomposición Fritz Ven acá Ahora Pero mi madre no era de la clase de personas Que dejan que los eventos la controlen ¿Qué tan lejos está? Lo suficiente, espero ¿Qué tal si papá llega a casa para Navidad Y no estamos ahí? Él sabrá que nos venimos a la cabaña Ahora, ahora date prisa ¡Deprisa, hijo! Guerra ahora te emporrada de buena voluntad Para toda la humanidad Pero parecía no haber fin para esa guerra No haber fin para la lucha y el sufrimiento La comida y las provisiones básicas Serán casi imposibles de conseguir Y nuestra casa destruida Debe haber causado un momento de decisión Ella decidió buscar refugio En nuestra vieja cabaña de casería de la familia Aquí vamos a estar seguros Ya lo verás No te quedes ahí parado, Fritz Tenemos trabajo que hacer Cuando entré a ese solitario espacio vacío No tenía idea de que esa sería La Navidad más memorable de mi vida Cada 15 Poles Ya no te deberían hacerlo No te deberían saber No te los Las aventuras de Huckleberry Finn. Las aventuras de Huckleberry Finn. ¡Mamá! ¡Está nevando más! ¡Qué bien! Entre más, mejor. Hoy será noche buena. ¡Aléjate de ahí, Fritz! ¡Ya es hora de tu lección de inglés! ¡Mamá! ¡No es noche buena! Ahora ve por tu libro. ¿Pero por qué? No repliques, Fritz. Hazlo. No sé por qué debo aprender inglés. Franz Ulmer dice que vamos a conquistar el mundo y que todos hablarán alemán. Sí. ¿Y él cómo sabe eso? Su padre lo dice. Y él trabaja para el Führer. Ese hombre es un oficial menor y él no sabe nada. Pero el Führer sabe todo. Él no sabe todo. Él solo obliga al pueblo a pensar que es así. Mamá, ¿no debes hablar así? Eso es... Ya tráelo, Fritz. Te explicaré, dijo Buck. Esto es lo que es enemistad. Un hombre tiene discusión con otro y lo mata. ¿Tú has visto americanos, mamá? Sí. Antes de la guerra, muchos turistas americanos venían de visita. ¿Cómo son ellos? Igual que nosotros, supongo. Aunque diferentes. Yo vi a un americano un día. Había saltado de su avión en llamas. El zapaterro lo mató. Dijo que era su deber. Ese no era su deber. Ese fue un misidio. ¿Nadie trató de evitarlo? ¿Por qué? Los americanos tratan de asesinarnos. Tranquila, mamá. Después de Navidad, cuando me llamen a servicio, yo no los mataré. Los tomaré prisioneros. Fritz, tú no vas a ser soldado. ¡Oh, sí! Billy, esta sedia ya fue llamado. Y es solo dos meses mayor que yo. Escúchame, Fritz. No regresaremos al pueblo. Y no te unirás a Hitler. Y no cargarás armas. Pero mamá, es mi deber. ¿Papá? ¿Papá? Por favor, no nos saca daño. Estamos solos. Entra, Sargento. Hay una cama aquí. Quédense donde están. ¿Entienden? No hagan ruido. Quieto, soldado. Quieto. Tenemos que limpiar eso. Consigue agua caliente. Y las gasas de mi mochila. Y vigila a esos dos de afuera. Sí. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas, señora? Tengo algo de agua caliente en la estufa. ¿La traeré? No se está bien. Lájate. ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¿Tú hablas inglés? Sí. ¿Te gusta Hawking? Sí. ¿También Tom Sawyer? Sí. Es divertido ese libro. Me gusta Tom. Es muy listo. Listo. Así es. Siempre está activo. ¿Qué más lees? ¿Moby Dick? ¿El último de los mohicanos? ¿En serio? Son buenos libros. ¿Y también has leído mi lucha? No. Es muy mala lectura. Aquí tienes. La señora traerá agua caliente. Ahí viene. ¿Cómo que ella va a traer el agua? La está calentando. ¿Dejaste que la herviera? Es solo agua. No estás olvidando algo, soldado. Estamos en guerra con esas personas. Lo sé, pero ella... ¿Pero qué? ¿Todavía no sabes que no debes confiar en ellos? Si quieres que hagan algo por ti, debes vigilarlos todo el tiempo. ¿Lo hiciste? ¿Ah? ¿Los vigilaste todo el tiempo? No. Entonces, ¿cómo sabes qué puso en el agua? Es agua caliente. Solo... agua caliente. Y un trapo limpio para... limpiar la herida. Ya no la necesitaremos. Déjame darte un consejo, Razi. Si quieres salir de esta guerra vivo, solo confía en quien use un uniforme igual al tuyo. Ahora sal de aquí y tráeme sulfato. Debemos desinfectar la herida. Todo va a estar bien. ¿Soldado? ¿Puede decir cuánto tiempo estarán aquí? No sé, señora. Eso va a tener que hablarlo con el sargento. Te deduzco que se perdieron. Sí, así es. Herbie fue herido. Nos sacamos de la línea, empezó a nevar y... pues, aquí estamos. ¡No hay sulfato! ¡Tiene que haber! ¡Sigue buscando! Entonces, su unidad no está muy lejos. No, señora, la unidad está... ¡Sargento! Eso es algo que no debería preguntar. ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Transapare! ¡No! ¡Ven acá! ¡Dame una mano! No hay sulfato, sargento. ¡Maldición! ¡Sujétalo mientras yo lo limpio! ¡Hazlo! ¡Herbie! ¡Herbie! Tranquilo. ¡Herbie! ¡Soy yo! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿Jimmy? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? Estábamos detrás de esa pared. Sí. ¿Recuerdas? Los alemanes llegaron, nos dispararon y te dieron. ¿Ah, sí? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Cálmate! Tranquilo, Herbie. Estarás bien. El sargento te está curando. ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Dígame! ¿Estoy mal? Muy mal. Estás bien, Herbie. Todo va a estar bien. Tú relájate. Yo limpiaré la herida. Sí. Te vas a curar. Te vas a curar. ¿Aún hay más metralla ahí? No lo creo. No soy médico, pero creo que esa cosa lo atravesó. Por suerte no cortó una arteria. ¿Seguro que no había sulfato? Te digo que ya no había. Tal vez esto sirva. Es desinfectante. ¡Sargento! Tranquilo, no te muevas. Me duele mucho. Tranquilo. Ya. Resiste, resiste. Tiene que cerrar pronto esa herida. O se podría infectar. ¿Acaso es usted enfermera? No. Solo soy maestra. ¿Solo? No hay nada de malo en eso. Piénsalo bien, Rasi. En este país se enseñan cosas que no deberían en las escuelas. Ese chico de allá afuera ya debe estar lleno de sus mentiras. ¿Y dónde está el niño? Él está afuera. Fue por más leña. Ve afuera a buscarlo. Y tráeme mi carabina. Está bien. No lo haré. No lo haré. Tranquilo. Tranquilo. Cálmate. Cálmate. Sargento. Será mejor que venga aquí. ¿Qué pasa? Estaban ahí. Señora, ni siquiera contaré hasta tres. Así que dígame, ¿a dónde se fue? Yo no voy a tolerar armas en mi casa. Se las depolveré cuando se vayan. ¿Qué? Si no lo ha notado, señora, hay una guerra y su casa está justamente en medio de ella. La convierte en un refugio para mis hombres o una base de operaciones o hospital o barracas o búnker o lo que a mí se me antoje hasta que yo lo diga. ¿Lo ha entendido? Razzi, ve afuera y averigua lo que hizo el niño con las armas. Colpéalo si es necesario. No. No, yo... Usted se quede. ¡No! Ay. ¿Qué pasó, amigo? ¿Llevas más leña a la casa? Eres... buen muchacho. ¿Y las armas dónde están? Tú sabes que esto no funcionará. Así que no me hagas enojar contigo. Solo dime dónde pusiste las armas. Y seguimos tan amigos. ¡Demonios, niño! No me engañes. ¿Dónde pusiste las armas? Claro. Ahí están a salvo. Gracias, amigo. No soy su amigo. Jamás seremos amigos. Lamento oír eso. ¿Y por qué no? Usted es americano. Quiere destruir a nuestra nación y a nuestro Führer. ¿Ah, sí? ¿Y dónde oíste eso? En la radio. No me digas. Pues tienes razón en lo último. Si yo pudiera ponerle estas manos en su cuello, lo ahorcaría como a una gallina. Y estaría feliz por eso. Pero no soy tu enemigo. Él lo es. Pero su día del juicio vendrá pronto. Y ese va a ser un gran día para todos. Incluido tú. Aunque aún no lo sepas. Pero no creas todo lo que escuchas en la radio. Mucho de lo que dice no es cierto. Tú. A ver, dame eso. Te ayudo. Abajo. Adentro. Rápido, entra ahí. Ahora, ven. Ven. Y no hable si no te lo digo, Oyster. ¡Colt! ¡Colt! ¡Alto ahí! ¡No se muevan! ¡Cuántos son! ¡Maldito sea! ¡Uno! ¡Suelten sus armas o disparo! Quédese aquí y no hable. ¡Ya, suélteme! Para que diga que no tenemos armas ni pensarlo. De haber querido, ya habría gritado. Por favor, mi hijo. ¡Bajen sus armas o disparo! Diles que bajen sus armas o disparo. ¡Diles maldita sea! ¿Me oyeron? ¡Bajen sus armas o disparo! Está diciendo que suelten... Entendí perfectamente lo que dijo, Frau. ¡Él está solo! ¡Prepárense! ¡Soltado americano! ¡Vamos a hablar! ¡Usted está solo! ¡Y nosotros somos tres! ¿Está seguro, alemán? ¡Los tengo cubiertos desde aquí, Rasi! ¡Bien, sargento! ¡Bajen las armas antes de que comience a tirar! ¡No! ¡Aún no! ¡No, por favor! ¡Bajen sus armas! ¡Mi hijo está allá! ¡Americano! Parece que tiene un muchacho ahí con usted. ¡De seguro no quiere hacerle daño! ¡No me interesa! ¡Es uno de los suyos! ¡No! 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 ¡Ya basta a todos! ¡Basta con esta locura! ¡Ya la oyeron! ¡Bajen sus armas! ¡De acuerdo! Bien! ¡Así está bien... Bien, ¡no se muevan, ¡no se muevan! ¡Fritz, quédate ahí! ¡El otro rifle, sargento! ¡Entren en la casa! ¡Que se metan en la casa ahora! A la casa. Andando. ¡Caminen! Muy hábiles. Muy listos en verdad. Y también usted, Frau. Dije que no quiero armas en mi casa, sargento. ¡Está loca! ¡Hágase a un lado! No. Déjelas. Dije que se mueva, señora. Estaría muerto ahora de no ser por mí. Eso es verdad, sargento. ¡Cierra la boca, Razi! Ahora muévase de ahí. Vamos a entrar. Siquiera el calor de mi cabaña será bajo mis condiciones. Las armas no entran. Que quede bien claro. La señora está ofreciéndonos refugio esta noche. Su única condición es que dejemos las armas afuera y la consideremos territorio neutral. ¿Está de acuerdo con eso? Ya. Muy bien. Creo que tenemos un trato. Gracias. ¡Fritz! Toma estas y ponlas con las otras. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad a todos! ¿Bien? Ya que todos son huéspedes de la casa, vamos a presentarnos. Yo soy Elizabeth Winken y él es mi hijo Fritz. Sargento Ralph Blanc, el soldado Jimmy Razi. ¡Feliz Navidad a todos! Teniente Hans Klosterman. Él es el sargento Marcus Müller. Y el soldado Peter Heinrich. ¿Seguiremos este juego? No por mucho. No me gusta nada ese sargento. Podría causar problemas. ¿Qué dijo? Si tiene algo que decir. Por favor, no quiero problemas. En eso tiene razón. No en mi casa. ¿Sus hombres hablan inglés, teniente? Ya. El sargento. Habla un poco Hans Klosterman. Habla un poco Hans Klosterman. Estamos de acuerdo. ¡Sargento! Es otro de mis hombres. Está herido. Creo que es tiempo de poner a prueba el trato, ¿no? Quédate aquí, Razi. ¿Dónde estamos? ¡Sargento! Tal vez alguno de ustedes pueda auxiliarlo. El soldado está muy mal herido. Bueno, le ayudaré. Adelante, sargento. Ven y siéntate aquí para calentarte. Yankee. Gracias. Está bien, Herbie. Está bien. Tranquilo. Tranquilo. Es una herida seria. Así es. Me duele. No te muevas, Herbie. ¡No te muevas! Escuchen. Me gustaría sentarme a charlar con ustedes. Pero si tienen algo que... Ya veo. ¿Ahí bien? ¿Calentaría esto, Frau Winken? Sí. El frío le evitó una infección. Pero debemos cauterizar la herida o podría morir desangrado. ¡No! ¡No! Atravesó. ¿Es médico? Fui herido. Los heridos ayudan a los doctores. ¿Frente oriental. ¿Frente oriental? Frente oriental. El Cáucaso. Y ahora aquí. ¿Y tú? Noráfrica, Italia. Ahora aquí. Entra al ejército. Conoce el mundo. Sí. ¿Qué hacen aquí? Se perdieron. Estaban perdidos y llegaron aquí. Nos amenazaron con sus ripples. Parece que ha cambiado de bando, Frau Winken. ¿Está consciente de las consecuencias de ese acto? Yo no estoy con nadie. Al contrario. Ayudó al enemigo. Y eso es un acto de traición. Forzaron su entrada. Con armas. Luego los dejé quedarse con la condición de que dejaran sus armas afuera. Eso no me parece traición a mi hija, teniente. No. Pero pudo decirnos que estaban desarmados. Y no lo hizo. No, no lo hice. Porque temía que empezaran a disparar. Temí por mi hijo. Pues, no creo que el presidente del tribunal del pueblo considera eso circunstancias mitigantes. Y sabemos cómo trata él a los traidores. Ah. Herr Fraser y su corte pervierten la justicia. Todos sus juicios ya están decididos. Y si me declaran traidora por rehusarme a renunciar a mis obligaciones morales, entonces soy culpable. Y ahora, si me disculpa. Cuidado, Frau Winken. Los americanos no han ganado la guerra aún. Cuidado, está muy caliente. Gracias. Sargento, me ayudarás más estando de este lado. ¿Están listos? Teniente, ¿por qué estamos aquí con enemigos? ¿Ya terminó la guerra? No, aún no, soldado Heirich. Pero al parecer, algunos ya lo han olvidado. Tranquilo, Herbie, tranquilo. Todo va a salir bien, ¿viste? Esto te va a doler mucho. ¿Qué es lo que van a hacerme? ¡No! ¡No! ¡Sugérenlo! ¿Listo? Sí, ahora. ¡Ahora! ¡Aguanta, Herbie! ¡Aguanta! ¡Esto te va a ayudar! ¡No, Dios! ¡Eso es! ¡Sé fuerte, Herbie! ¡Sé fuerte! Todavía falta. Última vez. ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡Una más! ¡Última vez! ¡Podrás soportarlo una vez más! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte, Herbie! ¡Calma! ¡Calma! ¡Eso es, amigo! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! Tranquilo, amigo. Descansa. ¡Oh! Tal vez esté inconsciente por un rato. ¡Qué bien! La hemorragia paró. Sí, hay que desinfectarla y cubrirla muy bien. Nosotros lo haremos. Gracias, Sargento Müller. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Mi hijo mayor, Paul, murió en Stalingrado. Lo hirieron y murió desancrado porque nadie pudo ayudarlo. Nadie debería morir así. Lo siento, señora. Pero me refería a por qué trajo a su hijo aquí, con este clima. Estábamos bajo constantes bombardeos. Es mucho más seguro aquí. ¿Cerca del frente de ataque? Sabe que pasarán por aquí en un día o dos. La guerra ya va a terminar. Y ojalá sea pronto. ¿Él estará bien? Ya. Gracias. Fue una iniciativa noble, Sargento Müller. Espero que sea recompensado su esfuerzo. Oí que el paciente está mejor. Sobrevivirá. Excelente. Una de nuestras unidades llegará pronto. Y recibirá una atención médica excelente. Yo no creo que lleguen primero. Pero ustedes ya están tras nuestras líneas. Hasta ayer. Eso quisiera, Sargento. Pero pronto continuaremos la ofensiva. Y los haremos correr hacia el canal inglés, como lo hicimos con los franceses e ingleses en Dunkarque. Pero esta vez, no cometeremos el mismo error. Se lo aseguro. No lo creo. Esa ofensiva fue un esfuerzo desesperado. No, la guerra ya que sí termina, y lo saben. Sí vamos a correr, pero a cortarles la cabeza. Caballeros. Caballeros. Les suplico recortar nuestro acuerdo. Decidieron dejar su guerra afuera. Sí. Por supuesto. Disculpe, Frau. Debí pensar que el Sargento y yo tendríamos diferencias de opinión en esos temas. Creo que usted y yo tendríamos diferencia de opinión en muchas cosas. ¿Puedo sugerir algo? Pero, en esta noche santa, hay que tratar de descubrir lo que tenemos en común. A mí me parece bien. La guerra seguirá esperándonos mañana. Trato hecho. Sí. Bien. Y si todos tienen paciencia, yo les prepararé algo de comer. Señora, no tiene que hacer eso. Podemos atendernos solos. No es nada. Solo una sopa de papas. Pero tenemos que dar gracias por esas pequeñas cosas. Fritz, los platos, por favor. Entonces tendremos que cooperar. Oigan, ustedes, muévanse. ¿Qué? ¿Qué le pasa, teniente? Su mamá no le dijo. Nunca vaya a una cena con las manos vacías. Ah, sí. Por supuesto. Heinrich, Müller. Sus raciones, por favor. Todo en la mesa. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es todo esto? Lo menos que podemos hacer es contribuir. ¿A lo menos? Gracias. Creo que la Navidad llegó aquí. Esa es la idea. Ahora, veamos qué hay aquí. La generosa contribución del teniente Closterman. Cuatro rebanadas de pan, un pedazo de salchichón y cebollas encurtidas. Un poco espartano, teniente. Rociano, en realidad. Mil disculpas es lo que puedo ofrecer. Es algo. Veamos lo que tiene el sargento Müller. Bien. Cuatro rebanadas de pan, un pedazo de salchicha y... Hola. ¿Qué es esto? Galletas. ¿Galletas? ¿El poderoso Wehrmacht marcha con galletas? Mi esposa las hizo. Las envía con cada carta. Pues eso es muy generoso, sargento. Por favor, dele a su esposa las gracias y... Cuando lo haga, pida otra orden para mí. Muy bien. Soldado Heinrich, es tu turno. A ver qué tienes aquí. Seis rebanadas de pan, un pedazo de salchicha y... Nada. ¿No tienes esposa que te mande galletas, Heinrich? ¿Tampoco una mamá? ¿Acaso tu familia no te envía cosas a veces? Mis padres... Murieron en bombardeo. Qué pena, amigo. Ahora entiendo. Lo siento, Heinrich. Yo también lo lamento. Ya. Muy bien. ¿Qué hay de los americanos? Parecen haber venido preparados. Siempre listos. Lema de Boy Scouts. Ahora, veamos qué tiene que ofrecer el sargento. No exageres tanto. Solo dilo y ya. Como digas, sargento. ¿Solo el menú del día? ¿Nada extra? Ese es tu departamento, Razi. Bien. Aquí tienen un buen ejemplo de la cocina militar norteamericana. Estas son las raciones K-estandard. Una lata de carne misteriosa. Una lata de frijoles. Galletas de avena. Crema de maní. Y... Un rico pudín de piña. Es exactamente por lo que el Wehrmacht prevalecerá. ¿Qué harán sus pobres soldados si se les acaba el putín de piña? Nos dan de plátano. Además, no lo ha probado aún. Me parece que podría gustarle nuestra comida, teniente. No lo creo. Bien. ¿Qué hay de usted, soldado Razi? Es su turno. Todo esto había en su mochila. Ahora, ¿cuántas provisiones? Deben ser mis orígenes italianos, señora. Si voy a morir, no será de hambre. Es un tragón de primera. Un gourmet, si no le importa, sargento. Bueno. Gracias a todos por sus contribuciones. Fritz, termina de poner la mesa y luego vas a ayudarme a la cocina. Y tú, Pita, ayúdanos con estas cosas. Permítame ayudarle, Frau Winkley. Por favor, pónganlas ahí en la mesa. Fritz, ¿qué edad tienes? Doce, señor. Lo siento, pero... mi madre insiste en que hablemos en inglés. Sí, por supuesto. No debemos hacer que nuestros amigos crean que conspiramos contra ellos. Dime, Fritz, ¿dónde está tu padre? ¿En el Wehrmacht? Sí, señor. Está en el ejército. ¿Tienes hermanos, niño? Tenía un hermano, señor. Murió en Stalingrado. Murió por su patria. No hay mayor honor. No, señor. ¿Y qué piensas tú? ¿Estás listo para servir en defensa de tu patria? Sí, señor. Me uniré al ejército en cuanto lleguen mis papeles. ¡Ah, qué gusto! ¿Y no ha sido llamado aún? No, señor. Entiendo. Ahora, te dejaré continuar. No te confíes, seguimos en guerra. Bueno, recuérdalo. Sé que no me dejarás olvidarlo. Así es. Puedo ser amistoso. Pero no seré descuidado. Sí, pero hicieron un trato. ¿Sí? ¿Como el que hicieron con Stalin? Esto es un festín. ¿Qué es esto? Trufas de Perigord. ¡Oh, Dios! Esto es un lujo. ¿Qué no daría por estar en el bosque en una fresca mañana de octubre, buscando trufas? ¿Haremos cosas como esa otra vez? Sí. Un día, cuando termine esta guerra, toda esta locura, ¿a cómo nos dejamos engañar para consentir todo esto? No lo sé. Todos somos culpables, supongo. Yo me reprocho por no haber hecho algo antes, cuando aún había tiempo. Sí. Ya es tarde. Si hablas, simplemente te llevan afuera y te matan. Lo sé por experiencia. ¿Fue con su esposo? Un amigo. Otro maestro. Mi esposo está en combate. Es panadero. Entonces está bien. No lo sé. No he sabido de él en dos meses. Sí, pero los cocineros siempre están tras la línea de fuego. No dejamos que nada les pase. Y como nuestras fuerzas se están retirando rápido, quizá no ha tenido tiempo de sentarse a escribir. Sí. Sí. Eso debe ser. Mira, Feta. Este libro es muy bueno. Las aventuras de Huckleberry. ¿Sabes leer en inglés? No, estoy a favor de Dios. ¿Estás retrasado para algo, soldado? ¿Retrasado? Sí, así es. Tenía toda una vida planeada hasta que ustedes invadieron Polonia. Perdón por la molestia, pero... la amenaza de un ataque polaco no nos dejó opción. Eso es una mentira. Un montón de campesinos a caballo debieron ser una amenaza para sus pánzers. ¿Y qué dice usted? ¿No hay otro lugar donde preferiría estar? Yo no pienso en eso. Estoy donde está mi deber. ¿Y si muere? Sería un honor para mí si muero en esas circunstancias. La muerte no tiene importancia. La tiene para mí. Yo prefiero la alternativa. No espero que entienda esta clase de cosas, soldador Asi. Lo está tomando personal, teniente. Bueno, digamos que es una desgracia que nuestros exaliados italianos no tengan el mismo valor que los alemanes. Por respeto a Frau Pinken, voy a dejar eso a un lado. Pero tenga cuidado. No me subestime. Al menos tuvieron el valor de deshacerse del megalómano que estaba destruyendo su país. Lástima que ustedes no tengan el valor de pensar por sí solos y hacer lo mismo. Muy bien. La cena está servida. Vengan, caballeros, y traigan algo para sentarse. Frau Pinken. Gracias. Antes de empezar, quisiera que todos se unieran en una oración. Junta las manos. Señor, te damos gracias por esta cena y te rogamos que pongas fin a esta guerra y le des paz y armonía a todas sus víctimas. Amén. Amén. Pasen sus platos. Aquí está. Un momento. Huele delicioso. Sí. ¡Voilá! Dos de los mejores bordeaux. Usted sí está lleno de sorpresas, soldado Rassi. Jimmy. Puede llamarme Jimmy. Jimmy. O tal vez debería de serle by Lachman. ¿Qué? ¿Cómo se dice San San... Santa Claus. Santa Claus. Me pregunto qué más tiene ahí. Señora, aún la noche es joven. No, Elizabeth. Elizabeth, por favor. ¿Desde cuándo traes esas botellas contigo? ¿Desde día de...? Más o menos, sargento. Son de Herbie, pero de seguro no le importa. Oigan, por nuestra anfitriona, cuyo sentido común, decencia y obstinación hizo esta noche posible. Que pronto viva en el mundo pacífico que merece. Por Elizabeth. Por Elizabeth, por Elizabeth. Gracias. ¿Ya vamos a cenar? Por favor, siéntese. Yo iré a verlo. Se lo agradezco. Él es mi hombre. Yo puedo cuidarlo. Se durmió. Está tranquilo. Bien. Entonces, caballeros, vamos a cenar. No tiene que decírmelo dos veces, Elizabeth. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Jamás he entendido la fascinación americana por el béisbol. Fue cuando entendí lo que mi madre había hecho. De alguna manera, esos soldados ya no eran tan aterradores. Ellos pudieron haber sido familiares o amigos. Y parecía que el deseo de Navidad de mi madre se había hecho realidad. Como si el fin de la guerra estuviera empezando ahí, en la mesa de Elizabeth Winken. Este vino no está nada malo. Te dije que era de los mejores. Pero esa cena fue solo el principio. La Navidad es una época de sorpresas. La noche todavía tenía muchas sorpresas guardadas. Elizabeth, esta es la mejor cena que he probado. Está exagerando, teniente. ¿No cree? Claro que no. No. Como dicen, todo es relativo. Y relativamente hablando, la cena estuvo deliciosa. ¿O no, señores? Sí. Gracias, Elizabeth. Estuvo excelente. ¿Qué opina usted, teniente? ¿No está de acuerdo? ¿Qué? Ah, sí. Claro. Gracias, Frau Winken. Estuvo... muy bien. Ha estado muy callado, teniente. ¿Algo está molestándolo? No. Pienso. Eso es todo. No hay una ley contra eso en el Tercer Reich, supongo. Aún no. ¿Y en qué estaba pensando? ¿En su familia? En realidad, así es. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? En diciembre de 1942. Ah, ¿en Navidad? Para el funeral de un hermano. Era comandante de una compañía de pánzar. Murió en Rusia. Todos estábamos orgullosos de Gontar. Le dio un gran honor a nuestra familia. Solo dos meses antes se había ganado la Cruz de Hierro. Como mi padre y un tío en la Gran Guerra. Ahora, soy el único hijo y debo continuar la tradición familiar. Esa es una gran responsabilidad. Me alegra que mi padre solo haya sido un albañil. Mi padre también fue a la Gran Guerra. Oh, él era tan guapo. Hasta que marchó hacia el Somme y una granada le voló la mitad del rostro. Lo que quedó era una visión horrenda. Desde ese entonces, mi madre no permitió ningún espejo ni cosas reflejantes en nuestra casa. Pero nuestro dolor no era nada comparado al de él. Bebía todos los días, hasta que quedaba inconsciente. Y luego tenía pesadillas y gritaba como si lo torturaran. Y un día se disparó en la cabeza. Era su cumpleaños. Estaba cumpliendo sus 32 años. Así que no me hable del honor de la guerra. Bueno, vamos a ver qué tenemos de postre. Tenemos aquí ocho galletas, cortesía de Frau Müller. Y... pudín de piña. Soldado Heinrich, ¿quiere pudín de piña? Sí, para ti. Gracias. Para el ciudadano Winken. Gracias. De nada. Elizabeth, ¿quiere una galleta? No, gracias. Bien. ¿Alguien quiere? Todavía preguntas, dame. Sí, yo también. Créanme, están deliciosas. Deliciosas. Teniente. Bueno, yo pienso que Elizabeth necesita ayuda. Oh, no, 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 no se mueva nadie. No, no, en serio. No, no, yo me encargaré de todo. No es problema. En serio. ¿Sargento me da eso? Gracias. Bueno, si me disculpen. ¿A dónde vas, sargento? Tal vez ustedes aguanten toda la noche. Yo tengo que ir a la lectrina. Sí, yo debo ir también. Fritz, querido, cuando tu y Peter terminen, traigan sus platos. ¿Sí? ¿Te gustó? Ajá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, me alegra que se estén divirtiendo tanto. Lástima que sean nuestras expensas. Voy a ver si queda algo. Les ayudaré. Rápido, señores. Bien, muchachos, dense prisa, que ya va a llegar Santa. Dense prisa, muchachos. Estas cosas no son muy divertidas. Por eso hay que hacerlas rápido. Eso es. Muy bien. Sospecho que ya sé su secreto, Frau Pinken. No tengo ningún secreto, teniente. ¿Estás segura? Esta es una situación única. Pero temporal. Se lo aseguro. Mañana los soldados volveremos a la guerra. Estaremos otra vez en nuestros puestos. ¿De qué lado estará, Frau Pinken? O mejor dicho, ¿de qué lado le gustaría estar? ¿Qué trata de decir? Solo que... Ya sé por qué está aquí. Me preguntaba por qué una madre traería a su hijo hasta nuestras líneas donde se libra una gran batalla. Usualmente los civiles van al otro lado. Pero usted no. ¿Por qué? Porque esperaba cruzar nuestras líneas al lado americano. ¿Y por qué querría yo hacer eso? Por Fritz. Y es que... Pensé... Que en todos los pueblos que hemos cruzado... Muchachos más jóvenes que él ya están enrolados. Pero él no. ¿Por qué no? ¿Por qué es el único de su edad que no ha recibido su aviso de reclutamiento? Ya lo tiene. No voy a dar excusas. Yo ya perdí a un hijo y posiblemente a un esposo. No dejaré que el único hijo que me queda dé su vida por una causa que ya no me interesa. Bueno, creo que es todo. Disculpe, teniente. Niños. ¿Qué van a hacer para vestir ese árbol desnudo? Pero no tenemos adornos. ¿Aún no? Déjenme ver qué encuentro. Vayan, vayan. Adornen el árbol. Ve, Pita. Gracias. Habanos y pudín de piña. A pocos kilómetros de casa apenas tenemos suficientes raciones. Y América está tan distante. Y tienen de todo. Y eso que apenas estamos calentando. Ese chico, Heinrich, ¿qué edad tiene? Tendrá quince en primavera. Si sobrevive. Ahora enlistamos niños a la guerra. ¿Qué pasará con los que sobrevivan? ¿Cómo los harán niños otra vez cuando esto acabe? No lo sé. ¿Y el muchacho? ¿El herrido? ¿Qué edad tiene? Veintiuno. Un viejo en el combate. Y tal vez llegue a ser más viejo, gracias a ti. ¿Es difícil? ¿Cuando oyeren a un buen soldado? ¿Herbie? Es el peor soldado que hay. No sabe limpiar su arma, siempre choca con los demás. No puedo ponerlo de guardia porque siempre está soñando. ¿Y usted nunca sueña, sargento? A veces es lo que me mantiene con vida. Pero Herbie sueña todo el tiempo y eso lo podría matar. Está conmigo desde el inicio. El, Meatball, Cristiani, Winkley, Carler, Bjorn y Simón. Estupendos muchachos. Bajaron juntos en el 42 de un barco y subieron a un avión hacia Noráfrica, Italia y ahora aquí. En el camino perdí a todos. Excepto a Herbie. El peor soldado que hay. ¿Qué pasa, hijo? Mi madre quiere decirles que estamos decorando el árbol. ¡Guau! Debemos ir adentro, entonces. Miren esto. ¿Qué le parece, sargento? No está mal. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Ah, sí! Un poco más de nieve. Aquí tiene. No es ninguna tradicionalista, Frau Winken. ¿No? ¿Por qué? El teniente se refiere al hecho de que en nuestra nación los niños no están presentes en la decoración del árbol. Eso no está bien. Se pierde en la diversión. Sí, pero ya sabemos que ella prefiere hacer las cosas a su manera. ¿Y qué tiene de malo? Si hubiera más como ella, no estaríamos aquí ahora. Ah. Estaría en Brooklyn, en la cocina de mi madre, tomando vino, recibiendo manazos por manosear el espagueti. Sí. ¿Qué les parece? Se ve muy bien. Pero le falta algo aún. Algo para la punta, quizá. Tienes razón, teniente. Algo brillante, ¿eh? Razi, ¿qué haces? Solo por hoy, sargento. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, se ve muy bien. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! 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 Estaba en el coro, en la catedral de Colonia. ¿En serio? Con una voz como esa, podría ser llorar a una estatua. Bueno, es hora de entregar los regalos. ¿Regalos? ¿En serio? ¿No te dije que Santa iba a venir aquí? ¡Habrá regalos! ¡Pita! ¿Chocolate? ¿Eh? ¡Danke! Esto es para ti. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Elizabeth! ¿Qué es esto? ¡Jabón francés! ¡Es hermoso! Gracias, Jimmy. Es un placer. Lo siento, señores. No hay nada para ustedes. Se me acabó todo. Creo que... Aún me queda algo para todos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Desde cuándo guardas eso? La guardaba para el fin de la guerra, pero creo que la Navidad llegó primero. ¿Qué ocurre, teniente? ¿De dónde sacó eso? La cambié. Por dos hipos y unos cigarros. Mentira. Le digo que la intercambié. No es cierto. La tomó del cuerpo de un soldado alemán. Tranquilo, teniente. Tomar cigarrillos, un reloj o dinero es una cosa. Para robarse las medallas, su más saldo honor, eso es lo más deshonroso imaginable. Ya basta, teniente, ya basta. Esto es ultrajante. No tiene decencia. ¡Decencia! No necesito ningún sermón de usted. ¡Es un fin ladrón! No voy a permitir que usted me insulte. ¡Aponador de muertos! ¡Maldito alemán! ¡Arrollado, miserables! ¡Cuidado, sargento! ¡Lo tengo! ¡Aléjese del sargento! ¡Lo tengo! Tranquilo, Gervy. Gervy. Dame eso. ¿Sargento? Sí. Soy yo, Gervy. Dame... Dame eso. ¿Qué está pasando, sargento? ¿Qué está pasando? Por Dios santo, Gervy, ¿quieres darme eso? ¡Sargento! ¿Qué me pasa? ¡Sargento! Tranquilo. ¡Gervy! Señor. Ya pasó. Ya pasó, Gervy. Tranquilo. Tranquilo. Todo está bien. ¿Qué está pasando? Cálmate, Gervy. Tranquilo. Tranquilo. Yo tomaré eso, teniente. O un... O un lado. Dios su palabra. Ahora deme eso. ¿Qué está pasando, Gervy? ¿Qué está pasando, Gervy? No tenía ropa y estaba tirado en el suelo como el cadáver de un animal. Todo se lo quitaron, incluso sus medallas. Ah, sí. ¿Hans? ¿Hans? Tuvo suerte, solo rozó. No es muy serio. Yo me encargaré. Ven, Pita. Ven. Tranquilo. Arriba. Te va a doler, pero tengo que limpiarte la herida. Tranquilo. Teniente. No conozco el nombre del soldado a quien pertenecía. Ya le dije. La intercambié. No conozco el nombre del soldado a quien pertenecía. Hola, Fritz. ¿Pita va a estar bien? Sí. ¿Aún somos amigos? Somos amigos. ¿Para siempre? Para siempre. Para siempre es mucho tiempo, ¿eh? Para siempre. Qué buen muchacho. ¿Oye, ves esa estrella brillante? Sirio. La estrella más brillante. ¿Cómo sabes eso? Por mi padre. Le gusta estudiar las estrellas. Igual que a mi tío Eugenio. Eugenio. Hemos pasado toda una noche en su techo con su telescopio. Apuesto a que no sabes que no es una, sino dos. Sí, sí sé. Están tan juntas que parecen una desde aquí. Eres un chico muy listo, ¿eh? Eres un chico muy listo, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué tan lejos está? No, no lo sé, pero sé que es de las más cercanas. 8.7 años luz. Te hace sentir pequeño, ¿eh? Sí. Pues, es genial. Un poco de humildad no es malo. Bien, creo que es hora de dormir. Sí. No, 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 no. ¿Está a cargo aquí, sargento? Sí, señor. Bueno, sí, señor, y no, señor. Decídase. ¿Está o no a cargo aquí, sargento? ¿Qué? ¿Qué rayos sucede aquí? ¿Son sus prisioneros? No exactamente, señor. ¿No exactamente? ¿Entonces qué? Pues, no, señor. Se puede decir que somos huéspedes aquí. Huéspedes de esta señora. ¿Huéspedes? Sí, señor. Raz y yo nos perdimos en la tormenta tratando de evacuar a un herido. Él está en el cuarto. Encontramos esta cabaña. Frau Winken tuvo la gentileza de invitarnos y compartir su comida. ¿Y los alemanes? Aparecieron un poco después. Y supongo que Frau Winken los invitó también, ¿eh? Sí, señor. Pues, tenemos algo para los libros, sargento. En medio de una batalla decisiva, se toman el tiempo para una cena de Navidad con el enemigo. No sé qué va a decir el comandante del batallón. A menos que él también esté por aquí. No, señor. No. Pues, odio terminar con la fiesta, sargento. Pero hay una guerra aún. ¿Dónde están las armas? Afuera, señor. Frau Winken nos hizo dejarlas afuera. Esa era su condición para refugiarnos. ¿Afuera? Sí, señor. Teniente. Baje las manos y venga acá. ¡Rápido, teniente! Teniente Hans Klosterman, a sus órdenes, capitán. ¿Por qué han dejado sus armas? No es culpa de ellos. ¡Silencio! Teniente. Frau Winken insistió en que dejáramos las armas afuera si queríamos tener refugio en su casa. Así que ella insistió. Y usted, un oficial del Reich, capituló a sus demandas. Dígame la razón. No tuvimos opción, capitán. Los americanos nos sorprendieron. Nos hicieron creer que estaban armados. Pero Frau Winken sabía que estaban desarmados. ¿No es así? Ya, capitán. ¿Y ella no le advirtió? Ay, capitán. Saque a sus hombres y recupere sus armas. ¡Sí, señor! ¡Rápido! SS, capitán Walter Dietrich, a sus órdenes. ¿Sargento? Blank. Sargento Ralph Blank. Bueno, Sargento Blank. Parece que sus amigos tuvieron una celebración anoche. ¿Qué pasa, Sargento? ¿Te comieron la lengua? He oído sobre ustedes. Aprenden inglés con perfecto acento. Solo necesitan un uniforme y los ponen tras nuestras líneas para destruir y sabotear a su gusto. Así es. Qué listos, ¿no? Ustedes jamás juegan limpio, ¿cierto? Vamos, Sargento. No hable de reglas estúpidas y de jugar limpio. Es una guerra, no un juego. Tal vez los dioses del béisbol prefieran eso, pero los dioses de la guerra... prefieren lo más atrevido e inteligente. Yo creí que estaríamos en el mismo lado. Lástima que el presidente Roosevelt no piense igual que el señor Lindbergh. Lástima por ustedes. Pronto llegará el día de su caída. Pero... Ustedes no verán ese día, Sargento. Bien. Ahora sáquenos de la casa... y fusílenlos. ¿Qué? ¿Oíste, Sargento? Esta fue nuestra última Navidad. Silencio, Blank. Rápido. Afuera con ellos. Pero, Capitán, las reglas no permiten que... ¡Teniente! ¿Ya escuchó lo que dije? No lo haga, Hans. ¡Cierre la boca! ¡Ahora! Esto no dará honor a su familia, Hans. Solo vergüenza. ¡No lo haga! ¡Me dije que cerrara la boca! ¡Mamá! Usted es una desgracia para la patria, Frau. ¡No! Herbie. Sí. ¿Cómo te sientes, soldado? Yo soñé que oía gritos, sargento. Todo va a estar bien. Tenemos que irnos. Pero tú estás con amigos. Ella se llama Elizabeth. Es muy buena y te va a cuidar hasta que lleguen los nuestros. Tú quédate aquí y descansa. Es una orden, ¿entendido? Sí, lo que usted diga, sargento. Herbie. Jimmy. ¿Sin quejas? Sin quejas. Eso es. Nos veremos en Brooklyn, ¿eh? Adiós. ¿No quieren venir con nosotros? Esto se acabará pronto. ¿Qué dices, sargento? Vayan con ellos. Háganlo. Salven sus vidas. Esto ya casi acaba. Teniente, todo el pudín de piña que quiera. Gracias. Pero no es posible. Esto es una locura, ¿no? Ya. Venga. Podría necesitar esto. Gracias. ¿Por qué el chico no? Soldado Hanrich. Ahora es prisionero del sargento Blank. Pero, teniente... Es una orden, soldado Hanrich. Haga todo lo que él le diga. ¿Entendido? Sí, teniente. Bien. Se irá con ustedes. Bien. Suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Creo que es todo. Gracias, Elizabeth. Cabeza arriba. Y ojos en las estrellas. Sí. Cuídate, amigo. Elizabeth, gracias. Cuídese mucho. Jimmy. Muy bien. Camine. Vamos, Pita. Tal vez puedas enseñarme alemán. ¿Eh? Eso fue a las ocho de esa mañana de Navidad. Poco después, una patrulla americana pasó por ahí y la guerra por fin terminó para nosotros. Es difícil creer que todo eso haya pasado aquí. Sin duda es una historia asombrosa. Digna de personas asombrosas. Creo que sí. Pero no volvió a ver a la mayoría. No. No sé qué pasó con los soldados alemanes. En cuanto a los americanos. Solo vi una vez al sargento Frank en Maryland. Pero tu abuelo fue con el único con quien mantuve un contacto constante. Ahora, tal vez, deba darte esto. ¿Tuvo esto todo el tiempo? Él insistió en que yo las conservara. Creo que tú debes tenerlas ahora. Gracias. Creo que ya es hora de irnos. Ya. ¿Y mantuvo los ojos en las estrellas? Oh, sí. Cada vez que veo a Sirio, me recuerda que hay buenas intenciones y que todo es posible. Como esa noche que, gracias a una mujer, un grupo de hombres se reunieron como enemigos acérrimos. Y se separaron como amigos. Doblaje hecho en México por AF & Associates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!